Votar por la patria, votar por el futuro, toda esta propuesta, todas estas ideas, todos estos programas ocultos, el paquetazo de la muda, el paquetazo de la burguesía, bueno, es la propuesta retrógrada, la propuesta nuestra es la democracia, el socialismo, el desarrollo integral. El candidato Majunche sigue diciendo, ayer dijo por allá, o antier, por ahí en Carabobo, que el país se sigue hundiendo, que la producción agrícola, aquel se iba a poner, ay Dios mío, es la mentira hecha a ser humano, es la mentira, él anda mintiendo descaradamente por todo, dando una cifra que nadie sabe de dónde la saca, él no tiene ni la más pequeña idea de lo que está diciendo.